En el barrio Pozo 7, Pablo Acuña y otros barrios aledaños en el sector, la comunidad ha decidido reunirse con el objetivo de reclamar la pavimentación de estas calles que están cerca de la obra del puente de la Comuna 7. ¿Por qué si ya estamos cansados y necesitamos solución para estas vidas? Hoy dentro de la ambulancia se cae y se botella ahí aquel lado porque no hay paso. Pero si vamos a ver, nosotros cuando estamos en campaña prometemos y prometemos que no lo cumplemos. Y hoy necesitamos que todos ustedes de estos barrios de acá le digan la verdad a nuestro alcalde. ¿Qué va a pasar con estas vidas? Estamos pidiendo la legalización de los previos de Pozo 7 y alrededores que tenían 14 y 15 años. Estamos dispuestos a pagar los servicios, pero también que nos legalice. Aseguran que en el momento las vías se encuentran en mal estado, generando peligro para los vehículos y las personas que se encuentran habitando por este sector. También manifiestan que semanas atrás una menor cayó por uno de los huecos de estas vías. Estamos acá con una dificultad. La verdad nos citaron acá el señor Oscar Contreras. El día de ayer vino, recorrió las calles, vio las calles como estaban, en mal estado, no hay circulación vehicular. Nadie nos quiere entrar a Pozo 7 porque las calles están súper malas. Nos dijo que para el día 12, jueves a las 6 de la tarde, iba a venir con el señor alcalde, él y el señor alcalde, para hacernos como, para que nosotros le dijéramos qué necesidades teníamos en nuestra comunidad. Como ustedes pueden alcanzar a ver, están las calles totalmente egretiadas. Una niña se cayó, que es prioridad, tuvo unos gastos, la mamá de ella es madre cabeza de hogar, no le prestaron atención. Ella tocó pagar de bolsillo de ella todas estas calles debido a alcantarillado. Le hicimos un llamado de atención al correo electrónico del señor Oscar Contreras y él vino y nos vio las calles como están de deterioradas. Con el presidente de acá de Pozo 7, el señor Fernando Niño. Hasta tanto, la comunidad espera una respuesta oportuna por parte de la Administración Distrital a través de la Secretaría de Infraestructura ante el llamado de la adecuación de las vías de acceso a estos barrios.